hola hola gente como están bueno vamos a realizar otro pequeño paseo vamos a ir al Martial por otro acceso vamos a ver cómo está ahí arriba ya están vamos a ver bueno para ahí se pronostica nevada para acá para Ushuaia así que vamos a ver hasta dónde arranca todo esto luego vamos para la izquierda tenemos Altos, Ushuaia, Hotel, Resto tenemos una temperatura de 2 grados arrancando de acá parece que se viene con todo el invierno este año a partir del primero de mayo rige la obligación de la obligación de usar las cadenas más adelante saldremos por la ruta nacional 3 pero eso más adelante vamos a ver cómo está la ruta a lo lejos, allá al fondo, al fondo se ve el monte olivia bueno a partir de acá ya empieza a vernear yo en mi caso que salgo mucho a la ruta bueno le puse las cubiertas le había mandado a colocar las cubiertas de invierno un saludo para la gente de Río Gallegos que la vez pasada me habían escrito después la gente de Buenos Aires también un saludo para la gente un saludo para toda la gente que siempre ve este canal vamos a ver cómo nos va acá acá empieza a ver un poquito de hielo en la banquina así que hay que tener muchísimo cuidado a conducir con precaución voy a dejarle pasar a la tranquilita que viene bastante apurada esto es una postal hermosa, mira, parece una foto claro que lo vamos a ver iconología Gracias por ver el video 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 Impresionante Estamos a ver el video Compehielo